¡Suscríbete al canal! Oye, si te empeñas en no ver, busca al buen pastor, pero Vimenda tiene los ojos bien abiertos. ¿Y eso qué coño significa? Pues que se acabó para mí. A partir de ahora puedes considerarme retirando. ¡Santo cielo! No blasfemes. ¡Hostia puta, Jules! He dicho que no hagas eso. Oye, ¿por qué coño te cabreas tanto? Se lo voy a decir a Marcelus hoy. Abandono. Eso. Y explícale también el por qué. No te preocupes, lo haré. Sí, y te apuesto 10.000 dólares a que se mea de risa. Me importa una mierda que lo haga. Marvin, ¿y tú qué opinas de todo esto? Tío, no sabría qué opinar. Oye, ¿tendrás algo que opinar? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y te tuvo...? Gracias.